Amor Amor Tranquilo no te voy a molestar Mi suerte se ha rechazado ya lo sé Diste que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma o del mismo boulevard No temas no hay cuidado No te colpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tu se vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y ya no seré tuya Seré la tarta Bajo la lluvia Y me ahoyaré con ti Juan Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé Yo sé que no has querido hacer llorar Aún da tu herida Amor Si alguna vez nos fuimos por ahí Invítame un café Invítame un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ojalá que tengas suerte Ya no vayas La vida es así La vida es así Tu se vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y yo verás Y ya no seré tuya Seré la lata Bajo la lluvia Y me ahoyaré por ti Y me ahoyaré por ti Y me ahoyaré por ti